Esto es Subterfuge Radio. Pijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. ¡Suscríbete al canal! Esta semana en Pijas Marrones hablaremos de el cuadro de Carlos de Inglaterra, Benita, el Festival de Cannes, el Tecno Berlinés, Locomía y Padres Gays. Pijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. ¿Tenía que ocurrir como no vienes a Madrid, como no hay manera de que vengas a Madrid? Pues no, hija, no me pagáis el Uber, no puedo. ¿Por qué? ¿En fase 1 todavía del confinamiento o qué? Sigo en fase 1, no me dejan salir de aquí. ¡Qué bien! Estás secuestrada. Así que sí, total, con una Nintendo yo sola, increíble. ¿Tu marido te tiene secuestrada ahí en Sevilla? Ojalá me quisiera tener secuestrada. Él quiere que salga, porque no me quiero lo suficiente, pero yo me resisto. Siempre hay que estar al lado del hombre al que amas, porque es que si no te lo quitan enseguida. Por supuesto. Es así. Es así. Pero tú que estás, estás como Concha Velasco en Masea del Jardín, en tu cortijo sevillano encerrada. Sí, solo que el cortijo tiene 30 metros, pero bueno, yo como la imaginación es enorme, pues no importa. Y sí, estoy un poco así, estoy un poco miseria también. Estoy un poco... Un poco esa energía todo el rato. Sí, sí, un poco baby Jane. Es que lo tengo todo, ¿sabes? ¿Y por qué no salgas a la calle, María Margarita? ¿Tienes agorafobia o algo? No, lo que pasa es que no tengo suficientes looks, me pasa. Entonces, como, pues, bueno, me quedo aquí, cuando tengo uno impresionante, pues lo saco. Luego ya me recluyo dos meses hasta que consigo otro. Es un poco así. Bueno, claro, porque tú no apetece salir fea. Porque consigues looks de alto copete, porque, claro, esto de comprar en Sein es una guarrería total. No, no, qué horror. Esa es que te da urticaria. Te quedas en el sitio, aun cuando te pones un top. No, 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 imposible. No lo quiero. Y además no puedes encender un mechero porque ardes. Total. Es eso. Como el edificio ese de dónde era, de Valencia. Sí, que era del Sein o algo de esto. Era del Sein, no lo sé. Súper inflamable. Nada fatal. Pues, bueno, mira, es que la verdad es que hoy en día ya no hace falta salir a la calle para nada, porque como somos muy inteligente artificial y somos unos avatares, pues es que no nos hace falta. Total. Es que yo no lo entiendo. Me sobrepasa el aire exterior. No me apetece nada. A veces, de vez en cuando, pero yo como la montaña mágica, ¿sabes? Como que sales una vez al mes a la calle para respirar aire y luego vuelves a tu casa y ya está. Bueno, que te estás leyendo justo ahora, María, la montaña mágica de Thomas Mann, que lo vi el otro día. ¡Qué maravilla! O sea, tengo... ¡Qué increíble! ¡Buf! ¡Buf! No, mira, no sé por dónde vas, pero te queda lo más grande todavía, porque de la mitad para el final... Bueno, a ver, es que es impresionante. Es una obra monumental. Es atroz. Es terrible, a la vez reconfortante. O sea, me apasiona. Es como mi nueva casa, ¿sabes? Entonces estoy en un meta hogar. Ya no paro de cerrarme en mí misma y ya se acabó. Después de este libro no seré persona. No me vais a ver nunca en Madrid, ya te lo digo. Ya, después de la montaña mágica, la verdad es que, vamos, es que es como vivir una vida entera. Aparte, mira, te diré, Thomas Mann, aparte de que efectivamente es terrible y es muy dramático, es muy divertido y es muy simpático. Sí. Sí, es como majete. Sí, sí, sí. Y yo de verdad es... A mí me cambió la vida la montaña mágica. Me cambió la vida. ¿Pero por qué? Pues porque cobras más consciencia del paso del tiempo, de la relevancia de tus recuerdos y de repente es como que te abre una parcela del cerebro que tenías como cerrada y te la abre. De repente es como que te la desbloquea la novela. Es muy heavy, ¿eh? Sí, yo siento un poco con lo que yo he leído que es como un poco apetecible la muerte, ¿no? De repente. Es como que ya no da tanto miedo, no sé. Me está apeteciendo. Sí, sí. Mi marido dice que, bueno, que él es muy fan de Luz Casal y que por lo visto es el libro que le cambió la vida a Luz Casal. ¿A Luz Casal? ¿A la cantante Luz Casal? Sí, sí, sí. Me lo contó el otro día. Digo, vaya, pues fíjate. Sí, dice que en la etapa aquella se lo leyó y le hizo ver todo como con mucha más tranquilidad y tal. Así que, pues fíjate. Estoy completamente de acuerdo con ella. Y luego teniendo en cuenta que este libro no es un libro ni que dé consejos, o sea, es lo más contrario a la autoayuda que pueda existir. Total, sí, sí. O sea, lo que nos ayuda en nuestra vida es a pesar de la novela. Total, sí, sí. O sea, Thomas Mann no tenía planeado para nada ayudarnos. No, no. Pero, bueno, lo ha conseguido. Es inevitable. María Margarita, bueno, tú trabajaste en un videoclub, ¿verdad? Pero muy poco tiempo, sí, hace mucho. Sí, sí, cuando todavía había, ¿sabes? Porque ya... Claro, es que yo te voy a decir que tú eres muy jovencita para haber trabajado en un videoclub. Bueno, tengo 30 y, bueno, yo ya cuando trabajé ya estaban decayendo total. Lo que pasa es que como soy de Cádiz, vamos 20 años atrás, ¿sabes? Entonces la gente sigue alquilando bien. Bueno, es que es verdad que hubo una última etapa de los videoclubs, como de videoclubs, un poco más de cine de autor y cine europeo. Sí, y luego eran como un poco rollo discoteca también, que abrían hasta las tantas, vendían monsters, estas cosas. Y yo trabajé en uno, pero eso, muy poquito tiempo, un verano, que dejé la universidad y estuve ahí poquito tiempo. Y nada, una experiencia terrible, porque yo pensaba que aquello era estar todo el día viendo pelis, pero tienes que atender al público, ¿sabes? Y con eso yo no contaba, entonces. Claro, pero te puedes llevar alguna peli a tu casa. No te creas, no era tan fácil, estaba todo muy controlado. Había ordenadores día y ya, todo se registra, un horror. Qué horror. Yo, a mí me encantaban los videoclubs y, fíjate, me encantaba pasar tiempo eligiendo película en el videoclub, cosa que es particular porque detesto elegir películas en plataformas. O sea, es superior a mis fuerzas. Sí, sí. Sí, porque en el videoclub puedes tocar, es como tienes una cosa más, no sé, más táctil. Sí, te ves la portada, la contraportada, de repente es como que coges dos y las pones una a lo de la otra y las comparas y dices, ay, ¿cuál me llevo? Pero en las plataformas es todo como, no sé, como una especie de cajón desastre. No sé, no sé. Es da ansiedad. Sí, sí. Sí, da ansiedad y luego ya cuando te quieres dar cuenta, ya ha pasado el tiempo de elegir película, ya no te da tiempo para ver ninguna película porque te vas a quedar dormida y dices, mira, paso de todo. Pero el videoclub me encantaba y me encantaba la gente que iba al videoclub, fijarme en... Los señores. Claro. Eso era genial. Qué guay. Sí, tienen que volver. Yo saliera a la calle solo por ir a alquilar una pila al videoclub. Creo que sería un motivo. Ya, yo también creo que es un buen motivo para dejar nuestros aváteres un segundito y bajar en pijama, en chándal, a la calle y... Total. Y sí, total. Yo estoy dispuesto a 100%. Sí, tienen que volver. Tengo que abrir uno propio. Ya, estaría bien abrir uno. Estaría bien. Y fíjate que al final, si la gente no alquila muchas películas, pues coges el local y lo dedicas a recibir cosas de Amazon. ¿Sabes? Estos mercados que viven de esto. Y ya está. O un local de Chemsex, no sé, por ejemplo. Claro, una cortinilla y que detrás haya Chemsex. Claro, te pones a vender tina en el mostrador, pues yo qué sé. Algo así. Claro, es la tapadera y en realidad parece un videoclub. Y es un videoclub, pero bueno, vives de vender tina. Claro, ¿no? Yo lo veo clarísimo. Así me puedo comprar más ropa y salir más a la calle. Es que todo encaja en el plan. Todo encaja en el plan. Sí. María Margarita, tú... Bueno, tú tienes un padre gay. Tu padre es gay. Es maricón. Bueno, es bisexual, dice él. Pero yo como no creo en los bisexuales, pues yo ya le he puesto la etiqueta de gay. Porque es una sinvergüenza. Pero bueno. Claro. Ah, porque él dice que es bisexual. Sí, cuando nos lo contó, nos dijo eso, que era bisexual. Oye, pero qué guay tener un padre gay. Es muy chulo porque es como que vive de derecha, ¿sabes? Es rarísimo. Sí, sí, sí. Es como súper de derecha. Rello que odia Cataluña. Toda esta energía. Sí. Pero a la vez, claro. Tiene un novio que tiene un montón de plumas. Pertenece a una hermandad de aquí de Sevilla. Bueno, preciosos. El permiso me parece como... Ay, qué guay. Mira, de todas formas te diré. Lo de que odie Cataluña... A ver, mira. Los andaluces tenéis todo el derecho a odiar a Cataluña. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que el resto de España no. Pero los andaluces sí. O sea, podéis odiar a los catalanes tranquilamente. A ver, podemos hacer más cosas que el resto de España, creo. Por cómo somos, en general. Y además, luego las catalanas son muy estiradas, tía. O sea... ¿No? A mí lo que pasa es que me dan genial. A mí la siento así como desagradable. Ya. Es que ser catalán mola mucho. Sí, es como que te da otra cosa. Igual que ser andaluza, ¿eh? Que también como que te abre puertas. Sí. Yo qué sé. No sé para qué, pero para algo luego. Pero porque es muy extremo. Es que ser catalán y ser andaluz es una cosa muy extrema. Es un esperpento. Claro, porque ser de Valladolid, pues es una cosa normal, ¿no? Pues, no sé, pues ser de cuenta... No se identifica, claro. Claro, pero hostia, ser andaluza o ser catalana es que es lo más. Sí. Es que es lo más. Sí, sí. Luego, lo de... Bueno, o sea, que tu padre es gay, facha, bueno, me encanta. Pero, ¿y cómo se es tener un padre gay? O sea, es algo que te influye de alguna manera en tu manera de ser, ¿no? Nena, pues te diré que, claro, esto... O sea, a nosotros nos lo contó hace como 5 o 6 años, ¿sabes? Yo me he criado pensando que mi padre era un señor hetero, que se divorció de mi madre y ya. ¿Nunca sospechaste que era gay? Siempre. Claro. Pero te voy a decir por qué. Porque su película favorita era Mulan Rouge, y lo llevaba al instituto con la banda sonora todo el día puesta, y me decía, me encanta Nicole Kidman. Y claro, yo no creo que a ningún hombre le pueda cachondar Nicole Kidman, si no eres gay. O sea, es imposible. Entonces, sospechaba muchísimo, tío, era súper obvio. O sea, era como, está ocurriendo. Y luego le encantaba Cleopatra, en fin. Había señales. Que te rencimo, oís. Oye, pero una cosa, pero os llevaba al colegio escuchando... Que lo juro, y cantándola. Sí, 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 sí. Muy fuerte. Oye, tu padre me lo como, me lo como. Es que es buenísimo, es buenísimo. Y luego súper serio, ¿sabes? Porque luego es una persona súper seria, así, no sé. Pero le encantaba eso, y claro, cuando se divorció de mi madre, yo me vine a estudiar a Sevilla, y empecé a aparecer en mi vida una figura que era un tal Ramón, que me traía tuppers. Y claro, yo decía, ¿y este Ramón de dónde ha salido? Y me dice a mi padre, es un amigo, es un amigo mío que tengo en Sevilla, que te lleva los tuppers. Y el día que yo conocí a Ramón, tenía una pluma, que madre mía, ¿sabes? Que se era tremendo. Y le dije yo, cariño, ese no es tu amigo, es tu novio. Y nada, ya luego nos lo conté. Somos una familia increíble. Ay, qué guay. O sea, que te llevas súper bien con Ramón, el novio de tu padre. Sí, me llevo súper bien. Hay cierto conflicto, porque Ramón, como me ve como un maricón más, pues me cuenta las cosas de la sauna, cuando él iba a la sauna, cuando iba a las fiestas de romanos, dice él, con el de los morancos, y con toda esta gente. Entonces, claro, me cuenta estos detalles y mi padre lo pasa muy mal, porque él no quiere que yo vea a Ramón de esa forma, ¿no? Pero a mí me encanta ver a Ramón de esa forma. Hombre, es una maravilla. Y además te da acceso a una cultura gay de primera mano, que es lo más. Total, es increíble. Así que sí, yo estoy muy contenta. Y le gusta Nicole Kidman a tu padre. Le encanta Nicole Kidman. Y la cerdita pegue. Bueno, claro, es que eso es súper maricón, me encanta. Oye, es que efectivamente, Nicole Kidman, yo creo que, bueno, también, si a un niño le gusta de repente escuchar discos de Britney Spears, pues obviamente es que no es porque Britney Spears le guste porque esté buena, que lo está, sino porque quiere ser como Britney. Claro, evidentemente. Eso le decía el Tony Hernández, esta es la biografía de Sara Montiel, ¿no? Que decía algo así como, hay hombres, los hombres que quieren ser como Sara y los hombres heteros, como yo, nos queremos acostar con ella. Pero bueno, que sinvergüenza, ¿no? Porque era como ese señor. Poca vergüenza. Que poca vergüenza. Aunque me encantaba a él porque es como los típicos maridos de superestrellas de Hollywood, como los maridos que ha tenido la Issa Minel y yo, los maridos que ha tenido Elizabeth Taylor, ¿no? Que es como que de repente se casan con su maquillador. Se casan con un fan, porque al final yo creo que las grandes estrellas de Hollywood al final tienen que estar con un fan. Claro, evidentemente. Y las mujeres en general deberíamos estar con fans. Yo creo que nos sale más rentable. Sí, 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 totalmente. Exactamente. Y dejárselo todo en herencia al fan. Sí, o al perro. Pero es que... No puede ser lo mismo. Bueno, no sé, porque ¿quién mejor puede cuidar de tus modelitos, una vez que te hayas muerto, de tus cuadros, de tus fotos, que un fan? Porque si no, todo acaba en la basura, ¿eh? O te hacen un mercadillo luego, que eso también lo hacen mucho, y te venden las cosas a tres perras. Igual no nos interesa tampoco, ¿eh? Ya, yo compro bastantes cosas de gente muerta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque hay varios mercadillos aquí en Madrid, el Betel, Remar, que se dedican a vaciar casas de señoras ancianas que mueren y lo ponen todo a la venta. Y son ONGs y tal, para ayudar a yonkis y tal. Pero entonces vas y encuentras maravillas, encuentras mobiliario increíble y de repente, pues, no sé, pues un pisapapeles, un marco. Y tengo varias cosas que siempre me pregunto, ¿de quién serán? O sea, esto estaba en otra casa, lo disfrutó alguien hasta morir. Y ahora mira qué guay que este marco tiene una segunda vida en mi casa. ¿No es guay? O sea, que tú casas como un panteón, ¿no? Algo así. Sí, en parte sí. Tengo un poco de todo, ¿eh? También compro movidas de Ikea, de todo. Pero sí, de repente, en esa mezcla, en ese mejunje, tengo cosas así como que las ves y dices, uy, esto tiene peso. Esto, aquí han pasado cositas. Aquí han puesto otras fotos, otras movidas. Sí, eso mola. Sí, a nosotros también nos gusta comprar cositas de vieja. Sí, está guay. Oye, hiciste, María Margarita, una tesis sobre un artista que a mí me fascina, que es Monazario. Bueno, yo no la hice. La he dejado este año, ¿sabes? Porque yo no me rentaba. Pero sí, llevaba dos años haciendo la tesis. Bueno, ya la acabarás. Bueno, no sé, igual no. Ya te digo, ya con empezarle, poder decir que lo ha empezado, yo estoy contenta. Yo ya más no quiero. O igual de repente lo puedes convertir en un ensayo sobre Nazario, ¿eh? Puede ser. Que puede ser muy interesante eso de publicar y de tener, ¿eh? Porque, bueno, Nazario, nuestras pijas marrones le conocerán por su cómic increíble, Anarcoma, un cómic underground maravilloso. Pero cuéntale a las pijas marrones por qué crees que deben leer a Nazario. Uf, porque leer a Nazario es estar en la casa de cuatro mariconas andaluzas un día a la sobremesa. Y eso es una maravilla. Y yo creo que es lo que más me gusta de Nazario. Yo, de hecho, vamos, Anarcoma es divina y es divertidísima. Pero a mí me interesa más como la forma en la que maneja el lenguaje, ¿no? Como te puede contar una historia de ciencia ficción, pero con el lenguaje de cuatro señoras marujas de pueblo, ¿no? Y se lo compras igual. O sea, es maravilloso. Y luego, aparte, con un dibujo que es fascinante porque dibuja increíble. O sea, tiene una mano, las ilustraciones son una maravilla. Y yo, quizás, yo, de hecho, en mis tesis la idea era un poco centrarme más en el lenguaje que en lo visual, que también es interesante. Pero me interesaba mucho el lenguaje porque creo que aúna todo ese lenguaje marica, andaluz, ¿no? Como muy de la calle, que está casi encriptado muchas veces, si no eres marica no lo entiendes, ¿no? Tienes como un segundo... Entonces, yo creo que solo por eso merece la pena. Y toda la obra de Nazario es súper interesante. Luego, el nivel cultural que tiene Nazario, porque ya te digo, o sea, lo mismo te hace Anarcoma que te hace Turandot, ¿no? Basado en la ópera. Es brutal, o sea, yo, ya solo por eso. Pero vamos, ya te digo que yo he disfrutado mucho estos dos años que he estado estudiándolo. Llevaba ya tiempo de antes y demás y me gustaba bastante y lo he disfrutado muchísimo. Seguiré por mi cuenta, aunque no hay que tener la tesis. Claro, claro, Álvaro. Oye, pero ¿y llegaste a conocer a Nazario? ¿Llegaste a hablar con él? Contacté con él. Contacté con él para hacerle una entrevista para el tema de la tesis, pero como la voy a dejar, pues no... Pero bueno, si tengo planeado ahora que mi hermano vive en Barcelona, pues si voy para allá igual le doy un toque, si no le importa tomarse algo conmigo y poder charlar, para mí sería una alegría increíble. Aunque me da mucha vergüenza que le dices a Nazario, ¿no? O sea, cuando lo tienes delante. Conmigo de conocer a la gente a la que admiras, es como... ¿Y qué te digo ahora? No sé. Ya, ya, ya. Es muy fuerte. Bueno, a ver, yo creo que Nazario es un personaje que todavía permanece en el underground. Entonces yo creo que acercarse a él puede ser más agradable que acercarse a, pues yo qué sé, a Pedro Almodóvar. ¿Sabes? Que es como que efectivamente, Pedro Almodóvar cada día un maricón le para por acá y le dice tu cine cambió mi vida. Entonces es como, mira, por favor, ya, ya está bien. Por escrita. Claro, pero no sé si a Nazario se lo dicen muy frecuentemente. Cuando es algo que ha ocurrido en personas, la obra de Nazario es transformadora y es liberadora. Sí. Pero seguro que es muy agradable quedar con él. ¿Él vive en Barcelona? Sí, él sigue además en la, vamos, en la Plaza Real, en un piso que lo compró a Ocaña en aquellas. O sea, que lleva ahí toda su vida. Sí, sí. Se vive allí con su marido durante casi 40 años, falleció el marido hace, bueno, hace ya un poco. Y allí sigue el hombre con sus plantas en la Plaza Real y... Tiene que flipar con cómo ha cambiado Barcelona, porque la Barcelona que él retrata es una Barcelona que no tiene nada que ver con la Barcelona de ahora. Total, sí, sí, sí. Tampoco creo yo que salga mucho ya. Yo creo que en su Plaza Real y sus cuatro cosas están... Aquí no salimos ninguno. Aquí ya no se sale. Pero ¿para qué? Claro. Aquí ya no se sale. Mira, poco se ha hablado, María, de Katy Perry en la Met Gala, que sabes que fue por inteligencia artificial. Es que yo sigo con José Perea en la Met Gala. Es que no se... Es que poco se habla de eso. Es que fueron todas a la alfombra roja. Entonces ella, no sé dónde estaba, o si no la invitaron o qué, que entonces rápidamente, corriendo, cogió el fondo de la Met Gala, la escalera de este año de la Met Gala, y se hizo un avatar por inteligencia artificial con un vestidazo de flores al igual, y dijo, mira, yo por inteligencia artificial en la Met Gala. Y yo pensé, hostia, qué guay. Esto es para lo que sirve realmente la inteligencia artificial. Claro, para no salir de casa. Es que todo nos lleva a lo mismo. Claro, ya está. Increíble que te pierdes. Claro, y estar increíble en la Met Gala, y además, déjate de hacer dietas, déjate de todo. O sea, es que no te hace falta. Vas a estar estupenda igual. Claro, o sea, te ponen un poco de Photoshop antes y vas lista. Qué bien, oye. Sí, sí. Ahí estuvo fina ella, fíjate. Oye, y está siendo, ahora está siendo Cannes, el Festival de Cannes, que yo es que sigo el Festival de Cannes con fricción. Tú sabes que yo soy súper cinéfilo. Sí, sí. Y estoy como loco con el Festival de Cannes. ¿Tú lo estás siguiendo? No mucho, pero lo de Raquel Boyo, ¿podemos hablar? Hombre, claro. De ese tema. Claro. De hecho, el Festival de Cannes este año es Raquel Boyo, ¿no? Diría yo. Totalmente. Más allá de todos los demás. O sea, Raquel Boyo en el Festival de Cannes. Cuéntame eso. Con su vida alma. O sea, ¿qué? Pues, no lo sé. Yo no me he enterado muy bien. Debe ser que la han invitado, como ahora invitan a Influencers y a Movistar Estas. Pero escúchame, ¿pero cómo la van a invitar a Cannes? O sea, ¿pero tú te crees que Cannes son los primeros ídolos? O sea, ¿cómo han invitado a Raquel Boyo a Cannes? ¿Qué coño está pasando? Es súper fuerte. Pero es que además, yo qué sé. Yo me imagino los de allí, ¿no? Pensarán que es una mujer súper elegante, ¿no? A la que aquí se la tienen mucha estima o algo así. Y allí se ha plantado ella. Y además es muy guay porque decía que le agobiaba un poco porque le pillaba con el rocío, ¿no? Entonces no sabía que le hacía ilusión ir a Cannes, pero claro, se le juntaba un poco con el rocío y no sabía ella cómo gestionarlo. Mira, yo tengo que decir que yo no soy nada de Raquel Boyo, del indio del roncacique. Yo no soy, no me cae bien, me parece muy oscura, sin sentido del humor. Me parece, no me gusta. No me gusta como mujer ni como persona. Pero que se te junte Cannes con el rocío es un poco guay. Ya te da cierto caché. Yo creo que no hemos estado ninguna ahí, ¿eh? Se me junta Cannes con el rocío. Esa frase es envidiable. Querríamos ser ella en ese momento. Es que, bueno, y el modelito que ha llevado. Ella es súper orgullosa. Un cuadro. Un cuadro. Y la hija embarazada, que es como la típica, el tipo que embarazo a los 15, ¿no? Un poco. Sí. Es rarísimo. Muy MTV, muy MTV. Me parece lo más. Y además, claro, me hace preguntarme qué le ha parecido a Raquel Boyo en la última película de El Antimos. Es verdad. Kind of kindness. Porque la han puesto un poco a parir, ¿eh? La película. La crítica parece ser que dura casi tres horas. Son como tres películas y son tres historias independientes. Y, bueno, la crítica, de repente, yo es que flipo también con la crítica, ¿eh? Están diciendo que es que esta película es demasiado cruel, que es completamente gratuita y que no tiene ninguna gracia. Y yo pienso, pero bueno, pero no sabes quién es El Antimos. Es que El Antimos. Pero si es El Antimos, ¿no? Claro, es que esa es la definición de El Antimos. Y es el motivo por el que amamos a El Antimos. Porque es cruel, no tiene ni puta gracia. Claro, lo que pasa es que ahora, después de Pobres Criaturas, que es su película en Hollywood y que a todo el mundo le ha hecho mucha gracia la película, pues claro, ahora ya él ha vuelto a su esencia, ha vuelto a Canino, ha vuelto a Alps, ha vuelto a Langosta, con su primer guionista, además. Y ahora ya la crítica dice que es muy cruel. Pues claro, maricón, como tenía que ser. Pero ya no interesa. ¿Sale en Mastón también esto o cómo? Sí, sale en Mastón que a mí me tiene harto ya. Es muy pesada. Tiene hiperactividad, no lo sé. Es muy pesada y además me gustaría que se tranquilizase un poco y me gustaría que hiciera una película cursi, me gustaría que hiciera una comedia romántica. Rollo tienes un email, ¿no? Algo así. Sí, sí. Que lo dejen en paz. Rollo tienes un email o rollo French Kiss. Sí. Y ya está. Y que nos refresque un poquito porque va muy de intensita. Y luego también, claro, ¿qué habrá pensado Raquel Boyo? Es que hay varias películas en Cannes que lo han petado. Lo ha petado muchísimo Bird, de la directora de American Honey, de Andrea Arnold. Parece ser que es muy maravilla y yo quiero saber que le ha parecido Bird a Raquel Boyo. A Raquel Boyo, sí. Claro, o la película de Leo Skarax, el director de Holy Motors, que ha estrenado otra película. No sé cómo se titula, se mua, no sé qué. Y bueno, la crítica ha flipado y Raquel Boyo ha tenido que alucinar con Leo Skarax. Seguro. ¿Y con la de Cronenberg? Con la de Cronenberg, que la de Cronenberg la pasan hoy. O sea, seguro que la va a ver Raquel Boyo porque la pasan hoy. No, 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 pero no la pueden ver hoy porque está en el rocío ya. Pero bueno, se la comentarán. Sí, es una pena. Se pierde la película de Cronenberg. Se pierde la de Cronenberg, Raquel Boyo. Oye, pues es que no, no, si vas a Cannes, perderte la de Cronenberg. Luego hay otra con Demi Moore que parece ser que es súper gore la película. Ah, sí, sí, sí. Y que ha triunfado bastante, que la gente sale como del cine vomitando y que la película es súper heavy, pero que mola. O sea, es en plan de... Sí, que va como de ella que quiere rejuvenecer o no sé qué, ¿no? Es algo así. Sí, sí, eso es. Es de una directora joven, de una directora que, vamos, no me sonaba de haber visto nada suyo ni nada, pero es como el escándalo de Cannes, como súper... Se llama The Substance. Sí, sí, sí. The Substance. Sí, es el tráiler. La sustancia. Y se ha metido una mega hostia en Cannes, la última de Francis Ford Coppola, la de Megalópolis. Qué guay. O sea, la quiero ver. Ya, qué ganas de verla. Va a ser buenísima. Va a ser increíble, es que estoy segura. Además, la nueva Corazonada, ¿no? Ha vuelto a ocurrir, ¿no? O sea, tenía que pasar otra vez. Tenía que pasar otra vez. Yo, fíjate... Bueno, a mí es que yo amo Corazonada, amo Corazonada. Me encanta Corazonada. ¿Verdad? Es increíble. Sí, me encanta. Es mi película preferida de Cannes, es increíble. La mía también. Es mi película favorita de Coppola, 100%. Es tan romántica, es un sueño. Es un sueño. Es un cuento precioso. O sea, es una maravilla. Se disfruta un montón. No es nada coñazo. Nada, nada. Ay, qué bonita. Yo, fíjate, viendo el tráiler de Megalópolis, me ha parecido que esta vez iba un poco más hacia los derroteros de Paolo Sorrentino. O sea, veo que Coppola ha visto la gran belleza, tal, y ha dicho, buh, venga Fellini. Y creo que va a ser una cosa feliniana. Pero que, vamos, el tráiler desprende cine y desprende testamento y eso hay que verlo. Va a ser increíble. Yo creo que nos va a encantar a todas las raras. Es una película para nosotras. Sí, totalmente, cien por cien. Oye, ¿qué te ha parecido, María, esta resurrección de Sálvame con Ni que fuéramos en Cuiqui? Uf, pues, sentimientos encontrados un poco, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, es como, sí, porque, a ver, el otro día lo puse en la tele y es verdad que es como volver al hogar, ¿no? Volver a ver a tu abuela después de un año en la ciudad, vuelves al pueblo, pues está bien. Sí. Pero, no sé, ese plato tan pequeño, se echa en falta cierta majestuosidad que tenía. No sé, se me queda un poco así como de tristeza, como... No termino de conectar con el nuevo Sálvame, pero lo apoyo muchísimo. ¿Que no te parece tele? No, no, no tienen esa rapidez, como esos, no sé, esos rótulos que manejaban antes tan divertidos. No sé, no, 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 quizás es cuestión de tiempo, ¿no? Que acaban de empezar, pobrecitos, en otro formato y tal. Sí. Pero me da pena que no tengan como eso, porque sé que lo tienen, pero no lo están dando ahora mismo. Ya, yo, fíjate, cuando me enteré de qué ocurría, pensé, ay, mira, deberían cerrar página y pasar página y empezar con otra cosa, y ir a lo nuevo y dejarnos ya de resucitar, ¿sabes? Enfermos terminales, ¿no? Pero luego, cuando lo vi, de verdad, me reconfortó muchísimo verlo y es verdad que tiene todo esto que dices tú, que es un programa que tiene deficiencias y que renquea y que tiene otro ritmo y tal. Pero, mira, estoy muy de acuerdo con una crítica que hubo en el país que decía que este programa de ni que fuéramos tiene más alma que toda la programación de Telecinco. Hombre, eso es seguro. Sí. Sí, y además pueden decir de todo ahora, que eso está muy guay. Sí, eso mola mucho, son muy libres, hay una cosa, pero tú de repente pones Telecinco, pones el programa de la mañana, pones lo de Ya es Mediodía con Joaquín Prat, o pones el programa de Sandra Barneda con el otro maricón, o pones, y es que ningún programa de Telecinco tiene alma, no son, siendo programas de televisión, con cámaras de televisión y con platos de televisión, no son de verdad, y en cambio, ni que fuéramos, sí lo es. Sí, eso sí es verdad. Sí, sí. Es curioso. Sí, es verdad también, sí, pero porque son ellos también, la forma que tienen de hacer televisión, no sé, yo creo que tienen mucho respeto por el público, cosas que los otros no tienen, eso se nota, y mucho cariño, sobre todo al público, que lo ven como personas y han estado cercanos y demás, y es verdad que eso, a mí me huele a ahogar, entonces todo lo que me huele a ahogar, yo lo voy a disfrutar, o sea, a mí las tardes están muertas, lo pongo y lo disfruto mucho, además el otro día que lo puse, que está Víctor Sandoval vestida de Monja Clarisa, ¿sabes? Me tomaría, ya, que entretenida, ¿verdad? Claro, sí, sí, total, increíble, así que bueno, yo, nada, hay que ponerlo para que tenga audiencia, eso sí, hay que ponerlo siendo que no lo vea. Sí, yo, y la verdad es que está yendo como bien de cifras, está yendo, o sea, está, ha tenido buen rendimiento y nada, yo me alegro mucho y ya por lo menos por las tardes en casa tenemos algo que ver, de hecho, ahora mientras estamos hablando está ocurriendo, o sea, ahora en cuanto colquemos me pongo con ni que fuéramos y... Y ahora están trabajando, es importante también, no los queremos sin trabajo, ninguno de ellos. Claro, qué bien que estén trabajando, aunque el trabajo no dignifica para nada. Sí, pero si trabajas en el Sálvame, sí, se dignifica un poco. Eso sí, eso sí. Oye, bueno, antes estábamos hablando de que tienes un padre gay que me encanta, y el día, el 17, el pasado día 17 fue el día de la LGTBI-fobia. Sí. Y que yo no sabía por qué era el día 17, ¿tú lo sabías? ¿Lo que va? ¿Por qué? Ya, porque es como, ¿y por qué 17, 17 de mayo, día de la LGTBI-fobia? ¿Por qué el 17 de mayo y no el 24? Y pues mira, es porque, es que yo flipé cuando me enteré, porque el 17 de mayo de 1990, es decir, hace dos días, literal, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, retiró del catálogo de enfermedades mentales, ser gay, ser homosexual, la homosexualidad. Entonces, es muy fuerte porque eso quiere decir que, perdona, cuando estaban haciendo Mujeres a una Ataca de Nervios, cuando se estrenaron los Goonies, ser maricón era una enfermedad mental, oficial. O sea, tú has sido enfermo mental, porque a ti te ha pillado. Yo he sido enfermo, yo he sido un enfermo mental, sin saberlo. O sea, entonces, bueno, y el día 17 de mayo de 1990, la OMS retiró esto como enfermedad mental, y por eso es el día de la, contra la LGTBI-fobia. O sea, yo flipo a ti. Ah, qué fuerte. Sí, sí. Bueno, pues muy bien, entonces. Aunque ser enferma tiene su punto, porque te dan bajas, te dan cosas. Sí, la verdad es como que cuando eres enferma mental ya tienes la excusa perfecta para que el sistema pase de ti un poco. Claro. Le dan una paga y ya está. Y te dedicas a ir a las saunas y punto. Ya, la verdad es que, mira, no hay mal que por bien no venga. Esto es una cosa que decía Nora Efro en no sé qué libro, algo así como que las mujeres éramos tontas porque nos habíamos empeñado en trabajar y ahora, además de limpiar la casa, tenemos que pagar nuestras propias cosas, ¿no? Lo decía Alvaz. Y yo creo un poco lo mismo, ¿no? En plan, joder, pues que nos dejen de enfermar mentales y nos den ayuda, nos den cosas y nos dejen tranquilas. Es que encima ahora tenemos que integrarnos, que es un coñazo y es horroroso. Ya, ya. Y la verdad es que ser una enferma mental y ser una loca, tiene un gran beneficio que es que eres como un personaje de una película de David Lynch. Sí. Eres como la dama del leño de Twin Peaks. Claro, eso es chulísimo. Claro, súper respetada. De hecho, como estás loca, la policía va a preguntarte quién mató a Laura Palmer porque consideran que como eres la loca, ¿tú lo sabes? Claro, sí, sí. En plan, de la loca se entera. Es respetable y peligrosa también. Claro, pero en plan, la loca se entera de todo. La ves así de loca, pero esta se entera de todo. Y es como un oráculo, ¿no? En cierto modo, ser una enferma mental es ser un oráculo. Sí, es precioso. Me encanta. Sino como las enfermedades mentales de ahora, que son un rollo. No, como tengo un poco de ansiedad, tengo un poco... Oye, dame esquizofrenia, sírveme otra cosa. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuáles son las que dice la gente que tiene ansiedad? ¿Cuáles más? La de alta sensibilidad, no sé qué. Mira, no, por favor, para, no puedo. Es fuerte. No, 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 no. O sea, soy paz, soy paz. Soy paz. Pasiva. ¿Qué? Soy pasiva, no. Pero soy paz es, soy una persona altamente sensible. Es como, oye, mira, no tengas tanto morro, tía. Por favor, dame bipolaridad, no mereces. Claro, dame una bipolaridad. Pero es que ya, es que además es muy fuerte, porque tú ya dices, soy paz, entonces ya no te pueden decir nada, porque claro, como eres tan sensible, oye, mira, vete a la mierda. Es que es muy fuerte. O sea, las enfermedades de ahora son un rollo. Son un rollo y además te digo una cosa, son de un narcisismo, María Margarita. Sí. Porque de verdad, hay problemas más gordos en el mundo con todo lo que está pasando en Gaza y tal, como para que estemos en plan de, ay, es que soy paz, me han hecho ghosting. Chica, te han hecho ghosting, pues te jodes. Y ponte ni que fuéramos en cuiki. Claro, total. Es que es eso. O sea, hay que parar ya de legitimar esta mierda. Ya. O sea, hay que empezar a ir en contra. Vamos a ir súper en contra, me uno a la emoción. Pero mira, qué mejor momento, María, para celebrar el Día de la LGTB-fobia que el maestro Joao. Ay, Benita. Benita. Qué fuerte. También te digo, ¿es realmente una sorpresa? Pregunta. No, 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 no. Y sí, no, a ver, no, a ver, hoy en día a mí no me sorprende nada, pero al mismo tiempo seguimos, María, manteniendo los ojos de niño y de niña y a la vez nos sorprende todo muchísimo. Sí, yo creo que más que sorprender a mí me ha hecho ilusión. Me ha dado ternura, me ha dado amor, me ha contado una historia, eso me gusta. Pero sorprenderme no, ¿sabes? Porque siempre ha sido Benita, es que el maestro Joao, por favor, siempre ha sido Benita. A ver, es que para mí el maestro Joao siempre ha sido no binario, pero ni siquiera, o sea, de una manera muy, o sea, es que yo le veía y para mí, yo no pensaba si era una mujer o si era un hombre, es que para mí no era ni una mujer ni era un hombre, ¿no? Era pues esta maravilla no binaria que son los maricones de España de toda la vida, ¿no? O sea, son mujeres, o sea, maricones de España es una mujer. Claro, son señoras, el golosina, no sé, es que para mí son, y yo les trato pues como grandes señoras que son, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero es muy bonito que justamente el día contra la LGTB-fobia el maestro Joao diga que va a transicionar a ser Benita, me parece una maravilla. Y Benita como su madre, que su madre se llama Benita. Esa madre, qué bonito, sí, sí, sí. Fue precioso, la verdad, todas hemos llorado con ese vídeo. Sí, 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 total, la madre tiene que estar muy orgullosa. No sé si sigue viva la madre del maestro Joao. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ay, qué bien. A mí me suena que sí, sí, sí. Sí, además, qué mejor para una madre que tener un hijo gay que te cuida toda la vida. Oh, nada. Esto es una maravilla, es que claro. Para una madre no hay nada mejor. Claro, sí, es que es así. Sí. Es lo mejor que tenga. O sea, mi madre tuvo un empeño en que yo fuera maricón muy bestia, muy bestia, muy bestia. O sea, ella no paró, no paró hasta cerciorarse. Claro, es que te aseguras ya compañía para el resto de tu vida. Claro. Eso es una maravilla. Eso no pasa con los editeros. No, no. Que te ponen en una residencia y ya. Ay, Dios mío, qué horror. Totalmente. Mira, de otra manera, como ya no va a haber residencias porque vamos a estar todas compartiendo piso de vieja, ¿sabes qué? Ahora se llama co-housing, que es que nada, la que tenga casa en propiedad invita a las demás a que la paguen dinero con sus pensiones y estamos todas en una casa y contratamos a una enfermera para todas. Ah, por qué gusto. Para que nos limpie el culo, tal y cual. Entonces, estamos en, ¿sabes? No estamos en un, estamos en una casa, en una casa con nuestros pósters de Britney. Claro, sí, con los pósters de Britney. Claro. Con 80 años. Claro, y con una enfermera china, ¿sabes? Que va a estar ahí limpiándonos el culo y que nosotros vamos a vigilar que no se pase de lista. Claro. Las cosas bien guardadas, ¿no? Los collares, los avalorios. Ay, Dios mío. Claro, es una maravilla. Y yo voy inventándote que te han robado todo el rato porque yo sería de ese tipo de vieja que se inventa que le han robado. Claro. O sea, total. Me falta un collar de majoricas. ¿Dónde está mi collar de majoricas? ¿Dónde está mi collar de majoricas? Oye, María, haya sido un placer hablar contigo. Pues sí, amor. Qué bien, qué alegría. Oye, qué bien tenerte en pijas marrones, pero yo estoy aprovechando estas dos semanas que está cerrado el estudio para llamar a gente que no puede venir porque no está a Madrid, pero a ver si vienes a Madrid pronto y te pasas por el estudio y no estamos un heladito por ahí. Venga, sí. Lo vamos a intentar. Voy a intentar salir de la fase uno. Claro, claro, claro. Genial. Oye, pues un placer hablar contigo. Venga, igualmente, amor. Nos vemos pronto. Un besito. Venga, un besito. Hasta ahora. Chao. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Ay, hola, Popi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, genial. Aquí estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillo? Pues mira, me pillas en Santa Pola de vacaciones. Muy bien, en tu tierra. Es un lugar maravilloso. Sí, sí, sí. Estoy de vacaciones. He venido a pasar dos semanitas a disfrutar de la tierra, de la terreta, antes de que llegue el calor, y con esto del cambio climático la cosa se ha puesto imposible. No te lo puedes imaginar. ¿Y en la playita? Correcto. Playa, piscina, jardín, y comiendo bien y haciendo mucho deporte, fumando también por desgracia, que bueno, a ver si me lo quito alguna vez encima. Oye, que ya te he visto que estás haciendo paellas. Qué rico. Sí, sí. Sí, sí. El otro día me estrené con mi familia porque yo no sé si sabes que el tema de la paella es algo muy especial. Normalmente siempre la hace el padre, la cabeza de familia o la madre o el padre en casa. El otro día me dejaron hacerla en casa y bueno, fue un éxito. Todo el mundo decía que estaba tan buena como la de mamá. Oye, pero eso quiere decir que ya te convierten en... O sea, es una cosa familiar, es como pasar un cetro muy importante. Yo creo que soy la próxima cabeza de familia. Qué guay. Voy a montar un mariconado. En lugar de un patriarcado o un matriarcado, un mariconado. Vas a montar un mariconado. Oye, bueno, que de verdad que maravilla, Maricona, tu podcast de confianza. ¿Estáis a tope con el podcast? Bueno, a ver, ahora ya llevamos esta temporada, vamos cada 15 días, porque había que bajar un poco el ritmo. Yo no sé qué soy, ya lo sabes. Yo el año pasado tuve un pequeño percance con un pastel de marihuana. Ya acabé en el psiquiátrico y entonces, bueno, pues chica, frené un poco. Luego, puse lo que es la ansiedad bajo control. Ya la tengo más o menos aceptada, no controlada, porque eso no se controla. Eso se acepta. Y la verdad es que muy bien, ya estoy totalmente recuperada. Dejé los, en primer lugar, los antipsicóticos. Luego dejé los antidepresivos. Los psicotrópicos. Todo, todo, todo. Y ahora no me tomo ni una puñetera valeriana para dormir. Muy bien. Tú a tu gimnasio, tu crossfit, a tus movidas, que es la vida sana. Oye, lo del pastel de marihuana. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Eso no se lo doy a pasar a nadie. Pero bueno. ¿Te comiste mucho? ¿Cómo fue? Pues sí, sí. Comí demasiado y entonces, pues ya te digo, pues acabé en el psiquiátrico. ¿Loca? Sí, claro. Era un bucle que yo en el que entré. Claro, era el pedo que tenía. Y entonces me dieron antipsicóticos para bajar el pedo. ¿Y qué cosas? ¿Pero qué cosas pensabas? ¿Qué cosas te pasaban por la cabeza? No, eran todos los pensamientos. A ver, el problema está que cuando la marihuana es una droga muy psicótica, entonces los pensamientos intrusivos se apoderan de ti de alguna forma. Y entonces, pues imagínate todos los pensamientos intrusivos que te puedes imaginar, que te puedan pasar un día normal por tu cabeza, pues multiplicados por 100 dominando tu vida. Y entonces, pues ahí se abrió una caja de Pandora que tuve que superar gracias a mi psicóloga maravillosa Esther. Y haciendo terapia cognitiva maravillosa, que me ha ido genial. Y la verdad es que ya te digo, totalmente recuperada. Mira, mira, Pepe, yo no fumo porros. Bueno, de hecho, nunca en mi vida me he fumado un porro. Pero resulta, fíjate qué tontería, ¿eh? Que hace como un mes, mes y medio, una amiga nuestra, Reyes, fue a Nueva York y trajo gominolas de marihuana, de THC. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues mi chico dijo, oye, pues danos un par de gominolas. Y nos las tomamos popillo así un domingo por la tarde, así como en casa y tal. Entonces nos dio un par de gominolas. Y nada, nos las comimos. Y mira, de verdad fue muy fuerte porque pasa una media hora, nada, yo no noto nada. Pasa una hora, yo no noto nada. Y Jaime como, oye, Poppy, ¿te estás subiendo ya? Y yo, pues mira, francamente, no. Pero yo pensé, bueno, claro, es que como son gominolas, pues es una tontería, es una coña, es una estafa. Y de repente, Pepe, o sea, me dio un globazo que no me lo podía ni creer. O sea, yo dije, uy, 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 Jaime, y Jaime, ya, 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 ya. Y estábamos viendo en Netflix la película de Lacey Lohan, esta de un deseo, de que ella está en Irlanda y pide un deseo. Sí, sí, sé cuál es. Y entonces, mira, nos moríamos de la risa, yo no podía parar. De repente, hay una escena que se lleva las manos a la cara, no sé por qué, como haciéndose a la sorprendida. Y Jaime me dijo, Poppy, ¿tiene manos de cerda? Y yo, y entonces íbamos para atrás y la veíamos manos de cerda y yo no me lo puedo creer. Y mira, pero una risa total. Y de repente va Jaime y dice, voy a hacer unas albóndigas en salsa. Y yo, pero Jaime, pero ¿cómo vas a ponerte a cocinar ahora? ¡Qué maravilla! Y se puso a hacer unas albóndigas en salsa. Y bueno, y yo, y claro, hubo de todo, ¿no? Como momentos de reírte, pero luego también pasé por un momento en el que de repente vi toda mi casa iluminada, como cuando yo era pequeño, como con una luz de los 80. Y yo dije, hostia, qué raro. Me parece como que no estoy en esta época, que estoy como en los 80. Y de repente mi mente me dijo, no, 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 es que tu infancia te quiere decir algo. Tu infancia quiere comunicarse contigo. O sea, en fin, locuras de estar pedo, claro, toda una locura. Pero escúchame, volcar de chorro con tu pareja yo creo que es lo más bonito que hay. Eso te lo puedo asegurar. ¿Volcar de chorro? Claro, nina. Pero el tema es... Me parece Inés Hernán. Volcar de chorro sirviendo coño. Bueno, ¿y qué? Claro, escúchame. Bueno, escúchame. El tema está que, claro, a ver, yo estoy muy a favor de legalizar todas las sustancias psicotrópicas. El tema está en que para que la gente las tome en entornos seguros, que es lo suyo. O sea, te quiero decir, para que no te pase lo que me pasó a mí. Pues que tuve más que nada una puñetera sobredosis que se me fue en las manos. Y ya está, porque yo justo dos semanas antes, con mi novio, estuvimos comiendo también Spice Cake, el puñetero pastel de marihuana. Y yo acabé en un concierto de Julio Iglesias. Yo tenía a Julio Iglesias cantándome, Quijote, delante de mí. Pero a Julio Iglesias, ¿el de verdad? ¿Fuiste un concierto de verdad? Julio Iglesias, yo fui al concierto... A ver, Julio Iglesias vino a la salita de mi casa. Julio Iglesias vino a la salita de mi casa y luego tuve a Mina y yo estaba en un concierto de Mina en los años 60 en un bar de Calabria. Todo la droga, qué maravilla, me encanta. Todo maravilloso, pero claro es eso. Que tiene que ser en entornos seguros, si no nada. Y yo ahora estoy que no quiero pues ni tomar ni un chorrito de vodka. No, 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 claro, claro, déjalo, déjalo, no, no, totalmente. Nada, nada. Oye, ¿cuándo te vuelves a Múnich? El día en dos semanas. Estoy aquí tomando el sol tranquilamente y nada, de relax y durmiendo mucho. Oye, me ha encantado esto que ha ocurrido relacionado con Alemania, que es que han convertido el tecno berlinés en patrimonio de la humanidad. Claro, claro, pero es que lo es. Es que tú ten en cuenta que el tecno es como la música clásica en el siglo XVII, siglo XVIII. Y es como la ópera en el siglo XVIII y en el XIX. Totalmente. Al fin y al cabo el tecno es la música del siglo XX y del siglo XXI. Y hay que protegerlo, porque al final es cultura. Lo guste a gente o no, pero es cultura. Absolutamente, absolutamente. Y qué maravilla que la UNESCO lo declare patrimonio de la humanidad. Y esto quiere decir que, bueno, pues que se abrirá una especie como de, no sé, como de archivo. ¿Es lo que va a implicar que el tecno berlinés se proteja? Pues supongo que se tienen que proteger las, a ver, las grandes catedrales del tecno de Berlín. Que por eso son, por ejemplo, tú tienes el Tresor, tienes el KitKat, tienes Bergheim. Tienes lugares que son míticos. Entonces eso tiene que estar de alguna forma protegido. Que sean como museos. Claro, como en Elche han protegido el misterio de Elche y la misma bachilica de Santa María. Para que cuando canten el niño baje con la mangrana y le diga a la Virgen no sé qué historia. Pues lo mismo en Berga, en cuando te estén metiendo un puño por el culo en el cuarto oscuro, que suena esa música tan maravillosa. Y estés tú en el sumum del sumum y ahí pues muriéndote del gusto. Y garantizar que esa discoteca de tecno no se va a convertir en un H&M o en un Primark. No, no, no. Eso no. Eso hay que evitarlo porque eso ha pasado en muchos lugares y eso no. Eso estamos totalmente en contra. Qué bien. Bueno, es que el tecno, la verdad, yo, ha habido veces que escuchando tecno, estando de fiesta, de verdad tienes verdaderos viajes como los de Santa Teresa de Jesús. Correcto, hombre. Mira, ahora nosotros, yo ahora estoy, voy a hacer, bueno, tú sabes que nosotros en Maricona tenemos esos experimentales que hago yo, que a mí me encanta mezclar la música tecno, música trans, con, por ejemplo, el manifiesto Marica y entonces pillo frases de libros maravillosos que tenemos de cultura LGTBI y entonces pues yo hago esas mezclas tan maravillosas que la gente me ha dicho, ay, por favor, sube lo a Spotify, no sé qué. Yo digo, no, hija, yo qué sé yo, esto no es la lista de reproducción, esto es... Ya, pero es que es muy guay, ya, 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 ya. Pero bueno. Fíjate que además me choca mucho, ahora que dices que el tecno es la música, claro, es la música contemporánea, como la música clásica lo fue en su momento, y muchas bandas sonoras de películas son sinfónicas cuando yo pienso, es que deberían ser de tecno, deberían ser las bandas sonoras más electrónicas y más de tecno. Y hay una película de ahora que yo no he visto que es la de Challengers, está con Zendaya. Ajá. ¿Sabes cuál te digo? No sé cuál es. Es una de Luca Guadañiño, el director este de Call Me By Your Name, que ha hecho una película que se llama Challengers, de un trío que se hace una tenista con dos chicos y ella es Zendaya. Y resulta, yo no he visto la película, pero ha llamado mucha la atención porque la banda sonora, todo el score de la película es de música tecno y eso es muy guay. Hombre, es que, a ver, tenemos, tú echas la vista atrás a 25 años atrás y hay música maravillosa, por favor, lo siento mucho. Pero a mí, yo a veces escucho música y a mí se me ponen los pelos de punta. Es súper emocional, es súper emocional. No, no, no es porque recuerde mi juventud, bueno, porque yo, nosotras, somos jóvenes aún, somos jóvenes. Sí. Pero que, vamos, que no sé, que se te mete por las entrañas, es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Cómo maravilloso es, Pepe, el cuadro que le han hecho a Carlos de Inglaterra? Pero, tú has visto... A ti te gusta. Uy, a ti, cuéntame, ¿a ti qué te parece? A ver, a mí no me disgusta, pero tampoco me parece lo más. Parece, pues, que, a ver, es un poco 2015, sinceramente. No sé cuándo empezaron a pintar el cuadro, pero es un poco, es un poco como que se le ha reventado el bote de ketchup. Pero, pero, a ver, a ver, está bien porque tienen que, a ver, como que la monarquía se abre a la modernidad, la monarquía se abre a la modernidad dentro de lo que se abre. O sea, te quiero decir, o intentan abrirse o aparentan abrirse. Y supongo que ahora el cuadro habrá sido eso, pero bueno, pero que no está mal, o sea, te quiero decir, no lo veo bien, no lo veo mal, no es de mi gusto, pero bueno. Pero, a ver, que ya quisiera yo que en España Leticia y Felipe pudieran hacer un cuadro así. Claro, porque al final se hacen un cuadro como... A ver, a mí, a mí la verdad, a ver, hay que reconocerle al cuadro una cosa ya de entrada, que es que cuando se destapa el velo este negro, que había como un manto negro que el rey Carlos Viglaterra destapa, hay que reconocer que dio pie a un shock. O sea, hay un shock. Que eso, vale, te ha reventado el bote de ketchup, pero hay un shock visual que de entrada ya es interesante. Y hay algo... Bueno, a mí el cuadro es que me parece maravilloso y me parece un pintor excepcional. Pero... A ver, es un cuadro contemporáneo, o sea, quiero decir, es un cuadro de ahora. Es decir, no se han ido, por ejemplo, al cuadro de la familia real que en Madrid que pintó el... ¿Cómo se llama este? El pintor este que estuvo como 30 años para pintar el cuadro de la familia real, que era del 1992. Por favor, no me acuerdo cómo se llama. Ahora se me ha olvidado. Tendría que googlearlo. Lo siento mucho. No pasa nada. Fijas mías, tengo amnesia. Amnesia. Pero... Tengo amnesia para que me dé la gana. Pero que en general, eso hay que decir, me parece, por supuesto, muchísimo mejor. Otra cosa es que sea de mi gusto o no. Sí, sí, sí. Pero te iba a decir que hay algo en el cuadro como descolocante para el espectador. Porque no sabes, y eso es para mí una maravilla de esta obra de arte, no sabes si el pintor ha hecho esto a favor o en contra. O sea, hay algo en el cuadro muy fuerte que dices, un momento, pero el pintor me está dejando bien o me está dejando mal. Hombre, yo creo que... Y eso me parece, hay como una especie de, ese color sangre, o sea, hay algún mensaje ahí detrás que, porque es como que le pinta con un rostro amable, pero luego el cuadro tiene una violencia particular. El rojo comunista, el asesinato del imperio inglés, vamos, el imperio inglés asesino también. También. Se le pueden dar mogollón de... Claro, tiene como múltiples lecturas. Y en un momento dado, esto me parece como interesante, o sea, refleja... Y son más negativas que positivas. Sí, sí, también, también. O sea, refleja una realidad, refleja, retrata un personaje de una manera ambigua y de una manera no necesariamente positiva. Y me parece interesante, y bueno, y luego ya, no digamos, toda la conspiranoia que hay alrededor, porque claro, la gente está diciendo, está viendo en esa mancha roja, están viendo formas y están viendo cosas. O sea, que si juntas el cuadro, si lo doblas dos veces, te aparece la cara del demonio, bueno, y te tomas dos gominolas de las THC y un pedacito de Space Cake, pues ya, bueno, ya lo ves a Julio Iglesias, ves a Salomé. Oye, pues no me digas que no es guay, o sea, que un poquito guay, la verdad. Oye, Pepe, han sido las elecciones catalanas. Correcte. Bueno, ¿qué te han parecido las elecciones catalanas, los resultados? ¿Cómo lo has visto? Aquí en España, ¿cómo estamos? A ver, ¿nos vamos a meter en ese jardín? Sí, ¿por qué no? Sí, nos vamos a meter en el jardín. Bueno, a ver, yo en primer lugar, quiero decir, porque yo tengo muchísimos amigos catalanes, a ver, yo soy valenciano y entonces, yo soy valenciano parlante, entonces, a ver, yo entiendo muchísimo el tema de la lengua y la cultura, porque al fin y al cabo es también mi lengua y mi cultura, es decir, al final la lengua catalana no es solo, no forma parte de Cataluña, sino también de Valencia y de las Islas Baleares. Entonces, yo por una parte puedo entender y entiendo esa masa de población catalana que aboga por una independencia de Cataluña un tanto imposible, porque estamos en Europa y entonces independizarse significaría salirse de Europa y entonces, pues muchos, pues no, a lo mejor no han pensado en ello, ¿vale? Entonces, y luego, claro, teniendo de presidente a Rajoy o a una derecha horrorosa, o sea, te quiero decir, acechando, pues puedo entender, por supuesto, que, pero lo entiendo muchísimo, que decidas irte de España, porque yo también, yo también votaría por la independencia de Madrid, o sea, te quiero decir, de Ayuso, o sea, te quiero decir, por la independencia de Valencia, de dejarnos al fulano este. La independencia de la fachosfera. Sí, pero ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido en las elecciones? Porque no te estoy preguntando qué te parece el independentismo, sino qué ha ocurrido aquí. Y entonces tú quieres decir el tema de Puigdemont, a ver, ¿tú quieres decir de que ha habido una mayoría más constitucional o por dónde lo quieres encarrilar? No, porque, a ver, yo espero... No te quiero condicionar para nada, Pepe, tú. No, para nada. Yo espero que el PSC, que es un partido progresista, pues se ponga de acuerdo con otros partidos progresistas, que puede ser que sean proindependentistas o no, y, pues oye, pues saquen adelante un gobierno progresista, que es lo importante. Y el señor Puigdemont, pues creo que debería jubilarse, sinceramente. Ay, sí, Puigdemont es siniestro, ¿no? Es siniestro. Sí, porque hay que recordar que Junts es un partido de derecha, de una derecha bastante rancia catalana, y no hay que olvidar eso, ¿vale? Entonces, cuando la gente... ¡Ay, pobre Puigdemont! A mí no me parece... No, nada, nada. Pobre Puigdemont, nada. A mí me ha dado un poquito de pena Esquerra Republicana, ¿eh? Sí, a mí también. A mí también, porque, mira, son los que se han comido con patatas todo el tema de pasar por la cárcel y han estado dando la cara... Junqueras. Sí, sí. Han estado dando la cara y, mira... Sí, pero, mira, me ha parecido muy guay, Pepe, pero muy guay, que de repente el Pepe, Vox, que están tan por la unidad de España, no se puede pactar con independentistas, la unidad de España, la traición a España, y de repente se han topado con que Pedro Sánchez, bueno, y Illa, por supuesto, han debilitado el independentismo en Cataluña a través del diálogo. Y, tanto que les gustaba la unidad de España, a la derecha, ahora están calladitas como putas, porque es que dicen, no, 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 siguen siendo independentistas, y el PSOE es independentista y es como, mira, tío, o sea, acepta las cosas como son, que el diálogo, el diálogo al final hace que haya unidad en España. A ver, yo creo que no es que se haya debilitado el independentismo, porque yo creo que el independentismo está ahí, es decir, lo que ha habido simplemente, pues ha habido una masa, que ha habido un cambio de voto, la gente ha votado en lugar de Esquerra, ha votado al PSC... Ha habido absentismo, ha habido mucho absentismo, pero yo creo que el independentismo está ahí, lo que no existe ahora desde Madrid es esa forma de hacer política tan radical y tan ridícula y tan, pues eso, que huele a naftalina. Claro, claro, pero es la primera vez en la historia de las elecciones catalanas que el independentismo no suma. Sí, bueno, pero si no suma hoy, suma la mañana. Sí, sí. Eso todo va en función de la política imperialista que se haga desde Madrid. Claro. Porque hay que recordar siempre que desde Madrid se hace una política imperialista, lo siento mucho porque tú eres de Madrid, pero yo te lo digo... Yo soy súper imperialista. Para todo, para el tema de las infraestructuras, para el tema de reparto, para todo. Entonces, da mucha rabia a los que están alrededor, ¿sabes? Es decir, y cuando yo digo a los que estamos alrededor, ya no solo a los valencianos, sin que digo a los baleares, te lo digo a los canarios, te lo digo a los extremeños y te digo a la gente de Galicia, a los cántabros y a todos. Es decir, da mucha rabia, pero bueno, ¿dónde está ese corredor mediterráneo? Queremos el corredor, necesitamos el corredor. Claro, lo que no puede ser es que para ir a Almería tú tengas que pasar por Madrid, desde Alicante. Eso es ridículo, cuando Almería está a 250 kilómetros de Alicante... Sí, eso no tiene sentido. Bueno, todo eso llegará, todo eso llegará, pero es verdad que tiene que pasar ya, tiene que pasar ya. Oye, no sé si te has enterado, Pepe, que se ha estrenado en cine una película de loco mía. Sí, no sé si ir o no ir a verla, porque estoy aquí y no sé si ir o no ir, me da miedo, me da miedo porque a lo mejor, no sé si me puede gustar mucho o me voy a levantar a los de 5 minutos. Mira, yo creo que pinta fatal. Sí. Yo creo que pinta muy mal. A ver, el documental, el documental de loco mía este de Movistar es maravilloso. Sí, ese sí, pero a mí me da miedo que sea un poco, vamos a estirar del chicle todo lo que se pueda ya y vamos a reventarlo ya, sacarle todo el jugo, vamos a hacer una película. Y entonces sea como, bueno, es que ¿qué vas a contar más? Que no hayas contado de loco mía, o sea, quiero decir... Mira, pues podrían contar algo más o podrían contar lo que sabemos con fuerza y con garra, pero es que yo no sé si tú, Pepe, pero yo estoy agotado, o sea, no puedo más con estas series y estas películas rollo A3 Media, rollo Antena 3, que tienen todas la misma luz, los mismos colores, que es como lo de Bárbara Rey, lo de Miguel Bosé, lo de Nacho Vidal, ahora lo comía. Y es todo, es la historia de Bárbara Rey, la historia de Nacho Vidal, pero descafeinado, sin locura, sin garra, sin fuerza. Pues como cuando hicieron la de Camilo Sexto, que no sacaron el mariconismo de Camilo Sexto, no lo sacaron, que a mí me sorprendió muchísimo, porque Camilo Sexto era maricón, vamos a hablarlo alto y claro, era maricón. Y no voy a contar cosas privadas del señor, porque está muerto, pero vamos, se saben muchísimas cosas de gente de Madrid que ha convivido con su época y tal, pero vamos, descafeinado es lo que has dicho tú, y a mí me da miedo por eso. Claro, porque es que claro, lo comía, da para hacer una cosa muy violenta y muy fuerte, muy marica, y de repente es que ves a los actores de la Casa de Papel, mira, yo estoy, no puedo más. Sí, no, ya lo he visto, ahora nos están metiendo al chico este de Murcia, que no, mira, lo siento mucho, es como cuando te hacen un Masterchef 4 de esos deep, 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 que siempre sacando los mismos. Mira, chica, por favor, no, parad ya. Sí, parad ya. Mira, y es que dices Masterchef, es que para mí, yo estoy convencido de que vas al cine a verlo, comía, y es como si vieras un capítulo de Masterchef. Sí, sí, no, no, innecesario. Innecesario completamente, o sea, mira, nos lo vamos a saltar. La que tengo muchas ganas de ver, que se estrena esta semana, es la de Furiosa, la nueva de Mad Max. Ajá. Que es que a mí la anterior de Mad Max me encantó, es buenísima, es una maravilla, es como una opereta. Ok, oye, me lo apuntaré porque tú tienes muy buen gusto para el cine. Sí, pues mira, si te puedes ver, porque está en todas las plataformas, la de Mad Max Fury Road, que se llama, que es con Charlie Cerón, con Tom Hardy. Bueno, es que vas a flipar, porque es que es una maravilla la película, es súper poética y es todo, pues eso, rollo Mad Max, desierto, tal. Y ahora se estrena una nueva, que es Furiosa, con Ania Taylor-Joy, que es una actriz muy guay. Y nada, pues tengo muchas ganas de verla, a ver qué tal. Pues me lo apunto. Sí, sí, apúntatela, apúntatela. Oye, dime, 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 ¿qué me vas a contar? Vamos a hablar del programa nuevo de El Sálvame Online. Hombre, claro, ¿qué te está pareciendo? ¿Cómo se llama? Yo no lo he visto todavía. Ah, se llama Ni que fuéramos... Ni que fuéramos... A ver, yo he visto un par de clips y me ha parecido lo más. Lo más. Quiero verlo, quiero verlo. El problema que tengo es que yo, mi pareja es alemana, entonces no puedo meterle ese tipo de contenido. Pero yo te digo una cosa, que ahora estoy estos días en España. España necesita más contenido de ese tipo en las televisiones en lugar de debates políticos en los que se saque gente de Vox y tertulianos ridículos de la Edad Media. España necesita más Sálvame y menos debates políticos, sinceramente. Totalmente. Más 1, 2, 3 y menos debates políticos. Todo más. Más noche de fiesta y menos debates políticos. Más sorpresas, sorpresas y menos debates políticos. Necesitamos cosas que nos suman, cosas que nos produzcan buen rollo. Y vamos, son cosas... Es que por favor, necesitamos contenido televisivo de calidad y no la basura que están dando... De entretenimiento y una cosa realmente que te sirva para desconectar de tu cotidianidad y no para hundirte en la mierda. Sí, sí, totalmente. Yo estoy muy enfadado con la televisión últimamente. Sí, sí. Yo igual y fíjate, hasta el extremo, has dicho, has nombrado al 1, 2, 3, hasta el extremo, Pepe, que yo ya como no veo Telecinco desde que se acabó Sálvame, me estoy viendo el archivo de RTVE y me estoy viendo el 1, 2, 3, me estoy viendo el programa de Mercedes Milá, el de Esta Noche, de Carmen Maura. O sea, pues eso, me estoy yendo a los 80, a ver la televisión de los 80 que está todo en RTVE. La televisión española. La televisión de los 80 tiene mayor calidad, pero muchísima mejor calidad que la de ahora, por favor. ¿Dónde vas a comparar? Hombre, viaje con nosotros de Javier Gurruchaga, es que esto es... es una locura. Si es que ya Iker Jiménez, hablando de transexualidad y de políticas de género, es que vamos, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Qué horror. Por favor, es que son unos cuadros. Mira... Te digo una verdad. Y te digo una cosa, la esta, la Raquel Boyo en Cannes. Bueno, maravilla. Para ti maravilla. Mira, mira, mira. Mira, venga, dime. Mira, es que justamente estaba hablando con una amiga de esto y mira, es que a mí no me gusta nada Raquel Boyo. Pero es que resulta que Raquel Boyo ha dicho que la pillaba un poco mal Cannes por el rocío. Ah, bueno, pero ella ha dicho que luego se va al rocío. Ya, pero es que mola tanto lo de, ay, es que estoy entre Cannes y el rocío. Hay que reconocer que eso mola. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, Raquel Boyo en Cannes, sinceramente, me parece necesario. No es el tipo de contenido que yo necesito ver. Yo el tipo de contenido que necesito ver es Estique Sada en Cannes, volcada de chorro los aseos. Ese es el tipo de contenido que yo necesito, que me pide el cuerpo, sinceramente. Yo no, no, no. Raquel Boyo... Pero que dices, Estique Sada fregando los váteres de Cannes, dices. No, fregando, no. Volcada de chorro en los váteres. Por favor, no, no, fregando, no. Ella bien divina y pasándoselo pipa y dándolo todo. Que es la sociedad, es el tipo de generación que nos representa ahora mismo. Raquel Boyo está muy atrasada ya. Ya, pero. Muy viejuna. Y si no la hija, por favor, esa señora, ¿quién es? Pero no la conoce ni su madre. A mí me representa más Maite Galdiano. Maite Galdiano también me gusta. También le doy. La Marrache en Cannes también la queremos. La Marrache dándolo todo y montando el pollo en Cannes. Eso nos interesa. Que también te digo una cosa, si nos vamos a ser más papistas que el Papa, nadie, ninguna de todas ellas, pinta nada en Cannes, porque en Cannes es un festival de cine y tiene que ir gente... En Cannes tiene que estar Nicole Kidman, Isabel Hubert y déjate de... Ahí está. Ahí estamos. Es como cuando iba la loca esta, la influencer esa tan famosa, a los Goya. ¿Qué haces ahí, chica? ¿Qué haces ahí? Dulceida. Vete a tu casa. Esa. Esa en los Goya. Pues ahí no haces nada, chica. Vete a tu casa. Estás fuera de tu cocina. Vete a tu cocina o a tu casa o a tu salón de tu casa a hacer tus cosas como yo estaría en los míos. Sí, sí. O la María Pombo o cualquiera de estas, efectivamente, que se queden haciendo selfies en su... No sé, sí. Pues en su casa, ya está. Claro, ya está. Sacando ropito de... O probándose bragas o lo que sea. Claro, claro. A ver, pero si es que la verdad... Sí, pero mira, me estabas diciendo... Antes has hablado de Iker Jiménez con todo esto de... Bueno, es que después de Eurovisión Iker Jiménez salió comentando Eurovisión. Que ya para empezar es como, no me interesa nada lo que digas de Eurovisión. Es que no me interesa. Pero, bueno, pues él precisamente no comentó lo que estaba pasando con Israel y con Gaza en relación a Eurovisión, sino él hablaba de, bueno, pues criticando a los no binarios que había en Eurovisión, al ganador de Suiza... Sí, pero es que yo lo que no entiendo es, ¿ese señor quién es? Yo me pongo a hablar aquí de apariciones marianas, bueno, sí, porque yo tengo, he hecho un podcast maravilloso con Juan Fland, desde aquí le envío un saludo, de apariciones marianas, que lo tenéis en Amargor, maravilloso. Pero bueno, yo también, pues nosotras podemos hablar de apariciones marianas, porque si Iker Jiménez habla de no binarismo y se pone a opinar a tan libremente... No, Pepe, Pepe, pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros podemos hablar de apariciones marianas porque cuando hablamos de apariciones marianas no lo estamos haciendo desde el odio. Bueno, yo sí. Bueno, yo sí. Bueno, yo personalmente no, o sea, no se puede hablar desde la fascinación, porque es que a mí la gente que ve a la Virgen, sinceramente, me fascina, me encanta. O sea, no tengo nada en contra de las personas que tienen apariciones marianas. No, no, yo tampoco. Me parece fenomenal y me parece perfecto. Pero a Iker Jiménez no le parece fenomenal ni le parece perfecto que la gente sea no binaria. Y ahí está la gran diferencia. Claro. Y entonces esta gente lo que hay que hacer es, pues, escupirla la cara cuando la veas por la calle. Totalmente. Porque a mí no se me ocurre mejor. Vamos, no se me ocurre otra cosa mejor. Pero Pepe, ¿no sabes qué decepción me he llevado con Iker Jiménez? Porque ya desde hace tiempo, desde la pandemia, ¿eh? Porque en la pandemia ya empezó a enseñar la patita y tal. Pero yo, es que a mí me encantaba Cuarto Milenio. O sea, era de mis programas súper favoritos de la tele. A ver, yo también, pero yo los vete ya hace muchos años porque era un cuadro, sinceramente. Era un cuadro y yo conocí a un redactor que estaba trabajando allí que me contó varias historias. Bueno, pues yo no. Pues a mí me encantaban las historias de fantasmas. Me fascinaba, me encantaba. Y me encantaba Iker Jiménez. Y me encantaba Carmen Porter. Ese matrimonio que hacían como resolviendo misterios, enigmas y tal. Es verdad que hubo una etapa que me aburría que hablaran de la sabana santa y que hablaran de David y Miguel Ángel. Y me gustaba que lo haran de fantasmas, de cosas así, de Alcácer. Pero me encantaba. Y de repente, para mí era un presentador que era para todo el mundo. Y de repente descubrir que es un facha recalcitrante, un boomer de verdad deleznable. Es que me ha dado mucha pena. Es que es como si de repente me entero mañana que Mayra Gómez Kemp es facha o TERF. Es que para mí sería, yo diría, pero por favor, ¿por qué? O sea, no te podías estar callada, ¿no? Que Mayra Gómez Kemp es un ángel, es una maravilla. Pero yo creo que ante esto lo que tenemos que hacer es más no binarismo. Ahora, a coméroslo con patatas. Hombre, total. ¿Sabes por qué? Porque el género del futuro es el no binarismo. Te lo digo así de claro. Totalmente. El futuro es el no binarismo. Punto ni hombre ni mujer. Somos no binarios todes. Y yo soy muy a favor del no binarismo. Tal cual. El futuro es Maestro Joao Benita. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Olé su coño. Pero también te digo una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Que Benita llegue hasta donde quiere llegar. Claro. Eso es muy importante. Que no se deje llevar por las voces de las sirenas. Eso es muy importante. Sino que Benita se deje llevar por su voz interior y que llegue hasta donde quiera llegar. Hasta donde quiera llegar. Es muy importante. Porque es muy importante que las personas... A ver, yo no soy quien para hablar de este tema porque no es mi tema. Pero yo creo que es importante que nosotros, que todas las personas, estemos contentas con nuestros cuerpos. Eso es muy importante. Y que no estemos pendientes de lo que se lleva. O si me tengo que poner el labio más gordo. O si ahora me quito las... Porque al final son todo operaciones de estética. O sea, te quiero decir, seas lo que seas. Es decir, yo como ahora, si ahora me da por pincharme ácido hilargónico en la cara y en los labios y en todo. O sea, te quiero decir, si me pongo la cara echa un globo... Pues muy bien. Estarías muy bien. Estarías guapísima. A ver, muy bien. A ver, muy bien. Muy bien. No sé si estaría muy bien. O sea, te quiero decir, yo creo que estaría mejor que yo me aceptara a mí mismo con esas rugas y con mi yo. O sea, te quiero decir. Bueno, pero es que entonces no existiría Amanda Lepore. Ya, bueno, pero hay que saber que... O habría que ver que Amanda... A ver que... ¿Cómo está Amanda? O sea, te quiero decir internamente. No, no. Yo creo que puedes no aceptarte a ti mismo. Y la vida es muy corta. Y si tú quieres ser un culturista ciclado, cíclate. Si quieres tener las tetas, una 200 de talla de tetas, te las pones. Porque en vida no hay más que una. Bueno, lo que sí que creo... Sí, eso sí. Que no sé si vas por ahí. Lo que sí que creo es, y creo que la gente joven ya está ahí, Pepe, es que no hay que darle especial importancia a la genitalidad. Correcto. Yo voy por ahí. O sea, realmente la genitalidad es una cosa que está para disfrutarla y que no define quién eres. Tú puedes ser una mujer con pene, puedes ser una mujer con coño, puedes ser un hombre con coño, un hombre con pene. O sea, y realmente yo creo que hay que entender que, mira, de verdad, no hace falta ni quitarnos ni ponernos nada que esté relacionado con la genitalidad porque se acabó lo de que la genitalidad define tu género. Ya está. Pero lo demás, mira, o sea... Yo iba por ahí porque, a ver, yo es un tema que... Es muy personal, ¿eh? Es muy... Eso es una cosa muy personal. A ver, Popi, yo te digo una cosa. Es un tema que yo quiero y te voy a traer al podcast, pero claro, es un tema muy delicado. Y entonces yo tengo una persona que trabaja en una... Tengo un amigo íntimo que trabaja en una clínica de cambio de sexo, que hacen cambios de sexo. Y entonces me ha contado cosas que, claro, que te quedas un poco como que te llega a lo mejor un hombre trans que quiere ponerse un pene, pero ¿por qué quieres? ¿Por qué necesitas ponerte el pene? No, porque yo quiero el pene. ¿Por qué lo he visto en las películas porno? Era la respuesta. Ya, ya. Claro, dices, bueno, Cari... Oye, mira, pero vamos... Pero bueno, es meternos en un casting que te la marinera. Bueno, que si te quieres poner un pene, te lo pones. Pero yo creo que sobre todo, y es lo interesante, ver cómo eso, la gente joven... Pero no vas a tener un pene de 25 centímetros como el de la película porno. Ya. Y eso es lo que hay que aceptar, ¿sabes? Ya, claro, claro, claro. ¿Qué es eso? Y es eso que es tan apasionante ver a la gente joven que ya no están tan preocupadas por eso, ¿no? Eso es como, perdona, claro, la genitalidad me la suda directamente. Es que da igual. Es una cosa que tienes para masturbarte y pasártelo bien y que da igual, ¿no? Ahí está. Eso está muy guay. Eso es una cosa del mundo de ahora que es una maravilla. Ya te digo, pero es que cada uno que llega hasta donde quiere llegar y punto. Sí, sí, total. Y points, totalmente. Pero qué maravilla el maestro Yao, de verdad. Yo estoy fascinado. Y el señor que la me va a teres. Bueno. Bueno, que va a la me va a teres y urinarios. Venga, ¿qué me quieres decir? Porque el otro día me escribiste una cosa que yo te la tengo que decir, porque hay información que tú desconoces. Vale, vale. Es que, claro, yo de repente veo que la prensa, la prensa de derechas, coge el vídeo de este político alemán maravilloso y divino, lamiendo urinarios, que es una cosa para mí súper adelantada. Es cultura gay, 100%. Es todo lo contrario a ir los domingos a misa con los niños vestidos con el lacito en Pozuelo del Arcón. O sea, todo lo contrario a eso es lamer un urinario. Es una bruja del pis. Es así, una bruja del pipí totalmente, que nos encanta porque en Berlín hay muchísimas de estas. Es admirable. Y yo conocía varias y al final pues le meabas al chico en la boca por educación y por respeto a su cultura, ¿vale? Claro. Pero también te digo una cosa, que este señor, que a ver, que a mí que la ama urinarios, pues oye, me parece genial. Genial. Como si quiere lamer suelas de zapato. Todo perfecto. Sí. Pero el tema está en que ese señor hizo caca. Esto tú no lo sabes. O no sé si lo sabes. No, no, no. Hizo caca. Tiene vídeos haciendo caca. Y cogía la caca y se hacían bigotitos de Hitler y se ponía a levantar la mano y a restregarse la caca por todo el cuerpo. Exacto. Entonces, por esto tiene denuncias. Lo han denunciado, sí. Este señor es una marica neoliberal. Entonces es un artista, pero entonces es un artista plástico. A ver, si me estás diciendo que él se pinta un bigote de Hitler con mierda. O sea, esto es una performance que Hitler si la viera. Esto es una cosa un poco guay, ¿eh? Hombre, lo colgaría en el Noyes Museum como mínimo. Pero que escúchame, a ver, yo el único tema que te digo es que este señor pertenece a un partido político, el FDP, que es un partido neoliberal tipo Ciudad Ramos. Entonces, a ver, habría que ver el trasfondo político que tiene el coger la caca y pintarse el bigotito nazi y hacer el saludo. No, hombre, pues a ver, yo no sé. Yo creo que tiene más razones políticas que de sexo, ¿sabes qué te decía? A mí parece. Ya, pero fíjate, me parece muy curioso que la extrema derecha intente tumbar a este político. ¿Pero tú crees que ha sido la extrema derecha? No lo sé. A ver, ¿pero dónde? ¿En Alemania? En Alemania no se habla casi. Hombre, aquí ha sido la razón. ¿Se ha denunciado? Ah, bueno, bueno, pero España es España. Es que en España no tienen ni idea de lo que pasa en Alemania. El tema está que en Alemania se la ha denunciado, pero no lo han denunciado partidos de derechas. Lo han denunciado lo que son asociaciones antifascistas. Ya, ya, ya. Por el tema del saludo, no. Ah, vale, vale, no. Pues es que aquí, bueno, aquí lo que ha pasado, a ver, es que la, digamos que la extrema derecha pretende como tumbarle aquí en España, como dando a entender que, fíjate qué fuerte lo que hace un político, qué horror lo que hace cuando para mí lamer un urinario precisamente hace que le admire y que me guste muchísimo más la persona. De hecho, la gente que lame urinarios, la gente que, y la gente que come mierda y todo esto, suele ser gente con la autoestima muy alta. Tú lo sabes. Hombre, claro, pero escucha, hombre, ¿cómo lo soy yo que como mierda? No, no. No, pero a ver, Poppy, en el sentido de que lo que hicieron... Te comes paella alicantina muy rica. Una paella maravillosa. No, caca de momento todavía no. La he probado. Es como comer barro, pero hasta aquí puedo llegar. Claro. Entonces, te digo una cosa. Uy, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo bien. No, te comento que el tema está en que lo que le hicieron al concejal de Yescas, era el concejal de Yescas, al chico este, que lo hicieron dimitir, pero claro, le sacaron los vídeos después de dimitir, los muy hijos de putas. Sí, puede ser. Pero, ¿qué tiene que ver? Que coma mierda con su trabajo. Pero a ti qué coño te importa que coma mierda en su casa. Totalmente. Y tú, ¿qué haces que te vas de putas? Exacto. Y vamos a ver. Me parece más deleznable que tú te vayas de putas y luego seas concejal de familia que lo que tú te comas un plato de mierda en tu casa, en tu intimidad, o que te hagas un vídeo en lo cual es donde te pase por los cojones y luego hagas bien tu trabajo. Claro. Eso me parece deleznable. Que tú seas concejal de familia y te vayas de putas o que él se coma un plato de mierda. Anda, vete a cagar. Total. Total. Pues es la doble moral y claro, yo estoy de esto que... Claro, pero lo de siempre, la caverna, que siempre los ataques vienen siempre del mismo lado. Siempre, siempre, siempre. Oye, de verdad, Pepe, que se nos acabó del tiempo, pero de verdad, qué gusto arreglar el mundo contigo. Me encanta. Ay, bueno, mira, hija. Qué buen rato. De verdad que se me ha pasado volando. Pues nada, hijo. Pues la verdad es eso. Cuando quieras, te vienes a maricona y continuamos. Ay, pues sí. Cuando tengas un tema así, un tema así, bueno, te iba a decir un tema potente, vamos, yo te hablo de cualquier tema, vamos, de lo que haga falta. Un rato por donde se nos cuida. Hombre, tenemos que hacer la caca 2 y cuando quieras, pues si quieres te vienes y hablamos de caca. Pues vale, vamos, yo nunca, vamos, no soy nada... O sea, vamos, que no... Pero a ver, pero tú nunca te has comido una polla que estaba cagada. Todo el mundo se ha comido una polla cagada. Vamos a ver. Una polla cagada. A ver, una polla cagada. Todo el mundo se ha comido una polla cagada. De tu propia mierda. Que te estás comiendo tu propia mierda. De tu propia mierda o de otro, porque eso pasa. Eso, claro, aquí todo puede pasar. Popi, te vas a un cuarto oscuro y vamos, la mitad de las pollas huelen a caca. Claro, claro. Es así. Qué maravilla. Pues bueno, mira, yo voy a Maricona, tu podcast de confianza, a hablar de lo que os apetezca. Pero sobre todo que a ver si vienes ya a Madrid a ver a tu tío y nos vemos aquí en Madrid y nos tomamos un polavis. Y hacemos un, como me dijeron el otro día, un maricas marrones con Popi Müller. Claro, claro. Bueno, no, 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 te tienes que venir al estudio a pijas marrones ya, pero que vamos, que quedamos para comer o para dar una vuelta o para merendar. Sí, 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 sí. ¿Eh? Hecho, hecho. Vale, genial. Oye, oye, pues un placer. Oye, pásatelo muy bien lo que te queda en Alicante y buen viaje a Múnich. Pues sí, oye, un besito. Un besito. Besito. Un besito a los madriles. Chao. Adiós, adiós. Un besito. Un besito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.